Buscando el sueño americano Mucho se queda en el olvido Deshidratados por el sol En aquel cruel desierto Y agotados por el sueño En aquellas noches frías Los que no llegan donde están Abandonados en las vías del tren O en alguna calle sin salir Se han quedado en el camino Buscando el sueño americano Muchos se quedan en el olvido Deshidratados por el sol En aquel cruel desierto Y agotados por el sueño En aquellas noches frías En aquellas noches frías Los que no llegan donde están Abandonados en las vías del tren O en alguna calle sin salir Se han quedado en el olvido Son solo peregrinos en busca de un sueño Son solo peregrinos muy lejos de casa Son solo peregrinos en busca de un sueño Son solo peregrinos muy lejos de casa Solo son peregrinos Solo son peregrinos Y el camino es muy largo Si están mal heridos Cristo puede sanar esas heridas Como buen samaritano Solo son peregrinos Y el camino es muy largo Si están mal heridos Cristo puede sanar esas heridas Como buen samaritano Solo son peregrinos Son solo peregrinos Son solo peregrinos muy lejos de casa Son solo peregrinos en busca de un sueño Son solo peregrinos en busca de un sueño Son solo peregrinos en busca de un sueño Son solo peregrinos muy lejos de casa Son solo peregrinos en busca de un sueño Son solo peregrinos en busca de un sueño Son solo peregrinos en busca de un sueño